Salamanca, fiestera, chacareras en mi corazón Ardo en la llama, siempre agradable el sol Dueños del tiempo, presagiando un amor Transmisión de la tierra que ofreciendo su bendición Y en las miradas, silencio y contemplación Rostros dorados, llenarán tu ilusión Horizontes ardentes, eternidad del sentimiento Late en tu vientre, refugio y pierda Con la esperanza que despierta el calor En la unión de las almas, que encuentro de nombre su perdón Vamos andando y cantando ya al pueblo Cielo y violines que iluminan tu andar Deshojaba la fiesta a la sombra de un algarroval Y una guitarra que te invitaba a soñar Por una estrella ya se siente cantar Las vidas, las sentidas permiten sobran tu sanidad Perfil del alma buscando su despertar En chacarera, pronto tengo cara En chacarera, pronto tengo cara En gloriando la fiesta, como le vuelo ¡Suscríbete al canal!